Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy usted es viceministra general. Quiero hablarles de una gran app que le ayuda a tener la información personal solo digitando la cédula de ciudadanía. Se trata de Verifíquese, una aplicación creada por un grupo de ingenieros de sistemas santandereanos que hizo parte de apps.co del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTi. Verifíquese, cédula, es la evolución de un producto anterior que se llamó Verifíquese. La idea original que colocamos en ideación en apps.co fue crear una aplicación que permitía verificar documentos con un código QR. Esa idea empezó a evolucionar y las personas nos dijeron, oye, ¿por qué no verifica la cédula que tiene un código también por detrás? Y lo que hicimos fue hacer un aplicativo que leyera el código a la cédula. Verifíquese, nada se bajo la necesidad de disminuir tiempo en la verificación de documentos públicos y así mejorar la seguridad de estos. Verifíquese es una aplicación que le permite a las personas consultar información pública asociada a su cédula. Ya sea escaneando el código de la cédula que se encuentra en la parte posterior de la cédula o escribiendo el número de la cédula. Actualmente estamos soportando Colombia y ya tenemos también soporte para Chile. ¿Qué información está disponible? Información como el antecedente de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Policía, que si usted tiene comparendos de tránsito, su EPS, su fondo de pensiones, mucha información que está publicada en Internet y que muchas veces las personas no tienen ni idea que está publicada en Internet. Esa es una herramienta sencilla que le permite a usted consultar esa información. Tiene hoy una descarga aproximada por 877 mil usuarios y se han abierto cerca de 17 millones de sesiones en el app. La aplicación Verifíquese es una cédula se puede descargar tanto para Android como para iOS en los iPhones. En Android, además de la versión free que está disponible, tenemos una versión premium en la cual se ofrecen servicios adicionales como son que no haya publicidad, que además pueda guardar la información escaneada de la cédula en el dispositivo. Significa que usted puede llevar un registro detallado de las personas que usted le ha escaneado la cédula. Adicionalmente, si usted tiene un sistema, puede integrar la aplicación leyendo el código de la cédula y enviándolo a su sistema. ¿Qué le permite eso? Evitar errores típicos que son de digitación, que una persona se llama John y le coloca la H donde no es o una letra mal escrita. Esto nos permite que usted pueda en su sistema guardar el dato correcto leído de la cédula. Yo los invito a que ustedes también sean usuarios de Verifíquese, un app que nace del esfuerzo de apps.co, la red de emprendimiento más grande de América Latina promovida por el Minty.